Pues buenas tardes a todos, quiero comenzar como siempre agradeciendo a la gente que apoya económicamente el canal, sois unos grandes y bueno, me ayudáis a seguir adelante, bueno, que habrá recompensas en el futuro para aquellos que apoyéis en Twitch, pero bueno, ya lo anunciaré cuando llegue el momento. En el vídeo de hoy vamos a tratar los diarios de desarrollo que han salido esta semana y la semana pasada de Stellaris, que bueno, se centran sobre todo en el anuncio de un nuevo parche que va a ser gratuito, que va a llegar en mayo, va a ser el 2.7, si no me equivoco, y que va a ser totalmente gratuito, o sea, es una actualización que van a mejorar cosas, incluir cositas y tal, y todo esto gratuito. En principio, pues cuando haya fecha, pues ya jugaremos un poquito o lo que sea absolutamente necesario, ¿vale? No os veréis cambios muy grandes, al menos anunciado hasta el momento, parece que la semana que viene sí que se van a centrar en anunciarnos cositas un poquito más potentes, pero bueno, en el momento esto va a ser lo que tengamos. En primer lugar, un diario de desarrollo que se llama Fauna Espacial. Básicamente lo que nos dicen en este diario de desarrollo es que la galaxia, pues tras distintas actualizaciones, ha empezado a sentirse un poquito más vacía, sobre todo al comienzo de la partida, ¿no? Porque antes, pues te venían a visitar los piratas, te venían a visitar distintas faunas espaciales, que bueno, pues algunas atacaban, no te daban problemas, etc. Y con los sucesivos cambios que ha recibido el juego, pues hay menos y menos fauna espacial por ahí. Entonces, pues esto la van a solucionar un poco, con una actualización a lo que son los Tiyanki, los Tiyanquis que son pues una de esas bestias o seres espaciales que iban por ahí de vez en cuando los visitaban y que ahora están prácticamente desaparecidos. En primer lugar van a tener un sistema natal que se llama Tiyana-Bec, va a estar por ahí, bastante, bastante chulo, tiene como cuatro planetas orbitando en torno a un sol, a una distancia más o menos similar. Y que bueno, supongo que ahí encontraremos todo el grueso de las fuerzas de los Tiyanki que nos pueden dar problemas, ¿no? Habrá que ir con cierta potencia de flota, supongo que no mucha porque en realidad es algo como muy del principio de la partida. Y así, bueno, pues tendremos como algo extra que hacer por el principio de la partida. Han recibido también actualización en el sentido de que van a recibir nuevas unidades, ¿vale? Van a tener algo así como crías, antes estaban los toros, las vacas y los mansos creo que se llaman, o sea, no sé si son los mansos exactamente, sé que son los mansos en español, ¿vale? Pero no sé si la traducción es directamente los mansos, y ahora van a tener también crías, ¿vale? Que van a estar dando por culo por ahí y que en principio las flotas que nos encontramos de ellos van a ser aleatorias, ¿vale? Así que nos podemos encontrar un poquito de todos, supongo que serán algunos más o menos potentes, ¿vale? Las vemos un poco en toda su acción, peleando. Y luego, por supuesto, pues como hay nuevas cosas con los Tiyanki, también vamos a tener nuevos eventos. Y vamos a tener como un poco el acercamiento de las Naciones Unidas o de la Comunidad Galáctica para lidiar con ellos. Lo veremos un poco más tarde. Bueno, ahí veis que, por ejemplo, hemos acabado con unos Tiyanki y nos dan bastantes recompensas. Las aulas espaciales también han recibido actualizaciones, ahora van a ser más. Y van a tratar de colonizar planetas y todo, o sea, van a intentar ir buscando un poco un nuevo hogar. Nos las vamos a encontrar vagando por ahí. Y es posible que se encuentren un poco lo que vienen a ser nuestros sistemas. En ese mismo sentido, pues como veis aquí, nuevas leyes o resoluciones para la Comunidad Galáctica. Un poco pues para lidiar con todas estas nuevas criaturas o criaturas actualizadas que vamos a encontrarnos por la galaxia. Es decir, los Tiyanki y las amebas espaciales. Un diario de desarrollo muy cortito, como veis este. Vamos ahora con el otro, que es el que ha salido hoy. Que va de los hábitats espaciales. Los hábitats que fueron introducidos en el parche 2.3, si no me equivoco. Y que fueron actualizados cuando fue todo el rework de los hábitats y tal. Y que están disponibles para crear con aquellos que tenían el origen este de los vagadores del vacío. Que es ahora nuevo, que empezamos ahora con tres hábitats. Y está disponible también para aquellos que tengan utopía. En general, todos estos cambios que vamos a ver hoy van a estar disponibles. Entonces, tengamos federations o tengamos utopía. Con estos cambios de los hábitats. Que digo, porque son las expansiones que te dan acceso a mecánicas que tienen que ver con los hábitats. Es absurdo que te lo den otras cosas, ¿no? En fin, lo que van a hacer ahora es que va a haber niveles de los hábitats. ¿Vale? O tiers, como los podemos llamar. El hábitat que conoceríamos generalmente. El que conocíamos hasta ahora. El hábitat de toda la vida. Era el hábitat de nivel 2. Es lo que va a ser ahora el hábitat de nivel 2. Y ahora se introduce un nuevo hábitat que va a ser previo. Nos va a pedir muy poquita tecnología para desbloquearlo. Y solo nos va a dar 4 casillas. 4 casillas, ¿vale? Los hábitats creo que son bastantes más normalmente. Pero este solo va a tener 4. Y va a ser un hábitat que podamos mejorar una vez desbloqueemos una tecnología superior. Aquí estamos viendo el hábitat de nivel 1. De los funjoides, ¿vale? O de los fúngicos, como los queramos llamar. Se lo tenemos. Bastante, bastante sencillito. Como vemos, es una versión decrecida del hábitat normal que conocíamos previamente. Y para poder construir este tipo de hábitat, el hábitat de nivel 1, vamos a necesitar una tecnología. Y para expandirlo, para convertirlo al nivel 2, tendremos que desbloquear la tecnología de expansión de hábitat. Como veis, nos desbloquea la mejora de estación de un hábitat mejorado. Aparte que es de ingeniería la tecnología esta. Y una vez, pues, ahí ya se despliegan un montón de nuevos módulos en torno al sistema central. Y vamos a tener más casillas para desbloquearlo, ¿no? En este caso estamos viendo un hábitat avanzado de los avianos. Bastante bonito también, las cosas como son. Y finalmente, pues, podemos crear un mundo hábitat con la tecnología de habitaciones espaciales avanzadas. Algo así, 40k de inversión tecnológica. Finalmente, desbloquearíamos y tendríamos el de nivel 3, que ya, bueno, pues, como podéis imaginar, es del tamaño de un planeta. Tienen 8 distritos. Una cosa bastante, bastante tocha. Por hábitat está bastante, bastante bien. Es generoso. Un poco más tocho que lo que conocíamos previamente. Y, bueno, también han recibido cambios. Nos dice aquí la ventaja de la extensión de Nacio del Vacío. Nos dará que los hábitats ahora tengan más casillas de construcción. Dos casillas extra. ¿Vale? Recordad que una cosa son los distritos y otra las casillas de construcción. ¿Vale? O sea, 8 distritos es una cosa muy, muy bestia. Mientras que 4 casillas de construcción, pues, es algo más liviano, ¿no? Como podemos entender. Bueno, pues, se ha rehecho un poco la ventaja de la extensión de Nacio del Vacío. Bastante, bastante potente ahora. Un poco para potenciar todavía más estos hábitats o este estilo de juego de tirar hacia arriba. Y aquí vemos un poco algunos tiers. Vemos el de humanoides, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Nivel 1, nivel avanzado y nivel mundo, por así decirlo. El de los plantoides, nivel 1, nivel 2 y nivel mundo. O nivel 3, como lo queramos llamar. Y el de los litoides, finalmente. Es el último que nos ha enseñado, aunque por supuesto todos van a tener sus propios hábitats. Estos son muy chulos, realmente. Me valen un montón. Y, bueno, es algo que no esperaba realmente yo. O sea, quiero decir, algo que no esperaba personalmente que hicieran cambios. A nada de esto. Pero, bueno, parece que están utilizando esta actualización gratuita. Pues, para tocar diversos puntos. O tocar diversas cuestiones que podían ser mejoradas. O que ya te querían de cierta... O tenían margen de mejora. Como son este tema de los hábitats. Y, como hemos visto anteriormente, todo el tema de las criaturas espaciales. Que, en principio, solo tocan esas dos. Pero, bueno, es posible que toquen alguna más. Y eso es todo por este vídeo. Como veis, hemos visto dos dineros de desarrollo en menos de 10 minutos. Porque son muy breves. No hay tampoco mucho más que explicar. Y que, bueno... Poco más. Cuando tengamos más cositas de la expansión. O den más de sí. Pues, obviamente, haremos vídeos más largos. Pero si no da de sí, no da de sí. O sea, es una cosita muy cortita. Que creo que es muy sencillito de entender. Nada más. Gracias por llegar aquí a todos. Y por el apoyo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.